Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es más que evidente que nuestro gran presidencial Laporta está reforzando el equipo con fichajes top para optar a ganarlo todo la próxima temporada. Y fichajes como el de Robert Lewandowski y Rafinha, entre otros, han vuelto a poner a nuestro querido Barça en el top europeo. Y por si fuera poco, nuestro presi acaba de dar un golpe letal a Real Madrid quitándole uno de sus jugadores más deseados del mercado. Se trata de nada más y nada menos que del nuevo fenómeno europeo el delantero slovaco del Leipzig de tan solo 19 años de edad, Benjamin Sesko, apodado el nuevo Haaland. Era el nuevo elegido de Florentino Pérez para sustituir a Benzema la próxima temporada. Pues según una fuente alemana, ya Laporta se adelantó a Real Madrid y ya tiene total acuerdo con el nuevo crack eslovaco y con su agente para ser el nuevo delantero del Barcelona en el verano del 2023. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça y forza Jan Laporta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.